¿Qué son los más protectores del neoliberalismo? Esto va a llevar a una serie de reflexiones en cuanto a que tal vez veamos una vuelta del Estado, pero desde posicionamientos, digamos, reaccionarios o liberales, que es un poco lo que estamos viendo ahora. Entonces, por esto, el Estado vuelve a tener una importancia capital en los estudios de tipo político, de tipo sociológico e incluso de tipo histórico. Por otro lado, lo que también se está viendo es un proceso por el cual el campesinado vuelve a ser un sujeto interesante para las ciencias sociales. Después de muchísimas décadas en las cuales el campesinado parecía ser olvidado, vemos un resurgir de los estudios del campesinado en el cual lo que se está rearticulando es la importancia que este sujeto histórico está teniendo en los nuevos procesos políticos y sociales. Desde luego no voy a decir nada nuevo que no conozcan los colegas y las colegas de Brasil. Pero también esto se está viendo en otras partes del mundo. Justo antes del inicio de la crisis de la COVID en España teníamos precisamente una serie de protestas en el campo relacionado con cómo se ha ido articulando el campesinado europeo en torno a la política de la Unión Europea. Y esto ha producido contradicciones que justo antes de la crisis y que seguramente se retomarán después de cuando pasemos este estado de alarma, lo que han surgido son diversas protestas de los campesinos en el reino de España. Todos estos movimientos recientes del campesinado lo que han hecho es volver a reactivar un interés por parte de las ciencias sociales. Y tenemos algunos ejemplos como los que pongo a la izquierda del sociólogo holandés Jean-Dauw van der Pleur, que de forma muy interesante y muy polémica lo que plantea es que frente a una visión tradicional en la cual el campesinado era un sujeto a ser superado, lo que tenemos ahora que repensar el campesinado como aquel sujeto que posiblemente articule una respuesta económica a todos los problemas que hay actualmente puestos encima de la mesa, como puede ser el cambio global. Por otra parte, otra vez como el conocido James Scott, pues ha publicado recientemente también este libro en el cual vuelve a articular esta relación entre el estado y el campesinado en términos históricos. Lo que plantea en este libro, aparte de muchas cosas, es que el campesinado precisamente nace o está intrínsecamente relacionado con el surgimiento de los estados en época antigua. Lo plantea para los estados clásicos de Sumel y Egipto, sobre todo. Bueno, pues un poco con estas reflexiones, con estas ideas, es un poco lo que me ha llevado a volver a pensar sobre esta relación entre el estado y el campesinado. Como decía Eduardo, mi tesis doctoral trató sobre la arqueología de estas sociedades campesinas en el centro de la península ibérica en la Edad Media y al final de ese proceso de investigación, una de las conclusiones a las que llegué es que no se podía entender este campesinado medieval si no lo articulábamos dentro de procesos políticos más amplios. Y eso me llevó a pensar lo que es ahora el proyecto de investigación que llevo a cabo desde hace tres años junto a muchos compañeros y compañeras que están aquí en esta charla también, en el cual la pregunta fundamental es la que planteo ahí abajo. Es decir, ¿cómo podemos analizar, en este caso, sobre todo de forma arqueológica, que es lo que me interesa sobre todo, a partir de la cultura material o de la materialidad, las formas de adaptación y resistencia del campesinado a las transformaciones drásticas? Lo que un arqueólogo historiador estadounidense llama los moments of danger. Es decir, momentos de cambios bruscos en la política, en este caso en el Estado, y cómo las sociedades campesinas interactúan con esos procesos políticos. Eduardo, de vez en cuando voy a mirar el móvil por si acaso no se oye o lo que sea. ¿Vale? Aquí lo tengo. Vale. Entonces, una vez planteada esa pregunta de cómo se relaciona el Estado y el campesinado, lo que nos llevó es a varios compañeros, entre otros a Álvaro Carvajal, con el que estoy trabajando muy estrechamente para este tema, lo que empezamos a analizar es cómo se había abordado esta relación hasta el momento, y sobre todo fijándonos en la Edad Media, que era el interés que teníamos, pero que lo que queríamos era abarcar, digamos, un debate más amplio, que es el de la relación del Estado y el campesinado en periodos precapitalistas. Esto es un poco lo que nos interesaba. Entonces, haciendo un análisis historiográfico, lo que llegamos es a la conclusión de que había, bueno, pues diversas formas de abordar este tema. Y ahí la resumo en, digamos, cinco principales. La primera que tengo ahí, que es el negacionismo, básicamente lo que viene a decir es que el concepto de Estado no es útil antes del siglo XVI. Dicho de otro modo, el Estado es un concepto creado a partir de los procesos políticos que ocurren en el siglo XVI, sobre todo, bueno, pues de la mano de pensadores como Wallerstein, ¿no?, que hablan de este imperio, de este nuevo modelo del Estado-mundo, en el cual se van articulando las relaciones de producción de muchos países. Entonces, el Estado surge en este momento como, digamos, una característica de la sociedad moderna. En este sentido, también habría que mencionar los debates alemanes sobre la Perfassons que existen, que básicamente lo que vienen a decir, desde sobre todo un planteamiento de los análisis del derecho, es que en época medieval, como estaban articuladas las relaciones a través del feudalismo, es decir, de relaciones personales, el Estado no tenía lugar. Había una unión tan drástica entre lo público y lo privado, que hasta que no se separan a partir del siglo XVI, pues no se puede hablar del Estado o el Estado no es útil para entender las sociedades campesinas precapitalistas. Otra vía por la cual se había analizado esta relación entre el Estado y las sociedades campesinas precapitalistas es el institucionalismo, sobre todo vinculado a la gran obra de Max Weber, que, como sabéis, pues lo que planteaba es el Estado como el monopolio de la violencia en un territorio dado. Entonces, en base a este tipo de planteamientos como el de Weber, pues lo que se hacía era estudiar sobre todo las instituciones políticas que daban lugar al Estado. Una tercera vía sería la del evolucionismo, que es la tradición engeliana, que, bueno, pues básicamente lo que plantea es que desde las sociedades tradicionales hasta la actualidad, pues se van siguiendo distintas escalas de complejidad política que dan lugar a un Estado. A partir de la lucha de clases, en un momento en el que las clases se constituyen como tal, pues es necesario un Estado que posibilite la dominación y la reproducción del sistema. Otra vía para entender esta relación entre el Estado y el campesinado sería lo que se ha llamado el instrumentalismo, vinculado sobre todo a figuras como la del politólogo inglés Ralph Milliband. Y lo que plantea el instrumentalismo es una idea muy interesante, que es que el Estado como aparato funciona para proteger los intereses de las clases dominantes. Esto es una idea muy interesante porque lleva análisis muy detallados sobre las articulaciones del Estado con, por ejemplo, los medios de comunicación. No sé si conocéis un libro muy interesante de Robert Owens, que es un sociólogo inglés muy joven conocido por su libro Charles, que escribió después un libro llamado Establishment, que lo que planteaba era precisamente un análisis instrumentalista del Estado post-Tatcher, post-Magra de Thatcher. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que el instrumentalismo también da lugar a análisis muy interesantes sobre el Estado y su relación con las clases subalternas, en este caso el campesinado. Y luego, más enfocado a la Edad Media, muy interesantes las aportaciones desde el marxismo británico, sobre todo de Haldon y de Chris Wickham, que son los libros que pongo ahí a la derecha, los estudios esos, del cual, pues, el de Haldon es muy, muy interesante, porque posiblemente es la visión más, desde el marxismo, claro, más completa y compleja sobre esta relación del Estado y el modo de producción y las clases subalternas, y sobre todo un elemento muy interesante de Haldon es que introduce la ideología como un elemento fundamental para entender el Estado, mientras que Wickham lo que plantea es la división y la dicotomía para estudiar el Estado en la Edad Media entre Estados fuertes y Estados débiles. Wickham lo que hace es definir el Estado en función de las formas de extracción de plusvalía, es decir, cómo el Estado, pues, extrae la riqueza de, en este caso, el campesinado, si lo hace a través de la fiscalidad o si lo hace a través de rentas. Entonces, ahí plantea una división del Estado entre fuertes y débiles. Bueno, analizando toda esta historiografía, lo que nos dimos cuenta Álvaro y yo, y bueno, también dentro del proyecto Pundilabreo que llevamos ahora mismo, tenemos una serie de problemas, debilidades, límites, cuestiones que esta forma de abordar el Estado no nos facilitaba, no nos ayudaba, ¿no? Y aquí listo, pues, unas cuantas, que no voy a insistir mucho, porque luego podemos pararnos a debatir o a dialogar sobre esto, pero, bueno, por señalarlas. Uno de los primeros problemas es que se plantea desde muchas posiciones historiográficas que el Estado, las sociedades precapitalistas, pues, es un Estado menos complejo. Bueno, lo que viene a decir es que las sociedades precapitalistas son siempre menos complejas. Esto siempre me ha llamado la atención y siempre relaciono esto con una frase del historiador británico Thompson, que decía, de forma muy polémica y muy interesante, que si somos capaces de estudiar, él decía, si somos capaces de estudiar las sociedades de Trobriand de una forma tan compleja, desde la antropología, ver todos sus sistemas simbólicos, todas las relaciones, ¿por qué no podemos hacer exactamente lo mismo para la clase obrera tradicional británica? Y, bueno, es lo que él hace en su libro, bueno, esa obra enorme que es La clase obrera británica que escribió Thompson y que plantea esta cuestión de que siempre hemos pensado en las sociedades precapitalistas como sociedades muy poco complejas y eso, bueno, pues, consideramos que no debería ser así, sino que las sociedades precapitalistas, evidentemente, dentro de otros parámetros, es igual de compleja o incluso más que las sociedades actuales. Otro problema, otra debilidad muy importante que veíamos en esta historiografía de la relación entre el Estado y el campesinado precapitalista era la separación entre lo político y lo económico. Esto es un debate muy amplio y muy complejo, dentro sobre todo de las corrientes marxistas, pero lo que abogamos es por una conjunción o por una unión más compleja entre lo político y lo económico. Es decir, lo político no es algo separado de lo económico. Aquí sí que está en relación, por ejemplo, con los estudios de Carpolangi, de la gran transformación y, bueno, todos estos estudios de antropología económica que lo que plantean es esto, precisamente, que lo político y lo económico no se separan, sino que están intrínsecamente unidos. En este sentido, y otra debilidad, es la reificación del Estado. Es decir, considerar el Estado como un objeto, como algo que está separado de la sociedad. Y esta es un poco la idea del Leviatán, no de Hobbes. Allá abajo a la izquierda pongo una frase, un lema muy clásico del anarquismo, que es contra el Estado y el capital, acción directa. Claro, aquí lo que se plantea es la idea del Estado como algo separado, como algo que no tiene una personificación, ¿no? Pero el Estado, realmente, cuando hablamos de violencia del Estado, cuando hablamos de los aparatos del Estado, son personas y son relaciones sociales. Y esto, considerarlo, digamos, de otro modo, lo que hace es, de alguna manera, esencializar la idea del Estado y, sobre todo, de las relaciones políticas que tienen que estar dentro del concepto del Estado. Otro problema es que, desde ciertas conceptualizaciones de este Estado, el Estado no tiene historia. El Estado surge, de repente, no se entiende muy bien por qué, y es una máquina, un Leviatán, que está por encima de las sociedades y que no tiene su propia historia. Entonces, digamos que se evita la pregunta de cómo emerge este Estado y cómo se reproduce. Otro problema, sobre todo dentro de las teorías más institucionalistas, más vinculadas al planteamiento de Max Weber, es que el Estado se reduce a las instituciones, que en el caso de la Edad Media sería la monarquía. Es decir, cuando hablamos del Estado, hablamos de monarquía. Y ya está. Entonces, desde ahí, digamos que se desvincula todo lo que el Estado interviene dentro de las relaciones sociales de producción y dentro de la dominación, en este caso del campesinado. Y, en el fondo, lo que viene a decir esto, o por lo menos es lo que planteamos Álvaro y yo, es una visión elitista de lo político. Es decir, que si el Estado es solo la monarquía y no tiene nada que ver con otras clases, con otros grupos sociales, entonces la historia acaba siendo hecha, la historia política, sobre todo, acaba siendo hecha por las élites. Entonces, de aquí, y este es el punto 6, lo que se acaba es invisibilizando las agencias subalternas. Es decir, la importancia que tiene el campesinado, que, como bien dice Eduardo, en algunos de sus trabajos hay que tener en cuenta que es la gran mayoría de la población en sociedades precapitalistas, como la Edad Media, pues la importancia que tienen estos grupos en la constitución de lo político. Entonces, de alguna manera también, y al punto 7, esto nos lleva al punto 7, que es una reducción, una conceptualización muy reduccionista de lo que significa una clase social, un grupo social. Esto también es interesante, ahora lo veremos en la propuesta que planteo como alternativa a todo esto, en el cual también el Estado no se ve de forma compleja. El Estado lo controla en unas clases superiores, pero esas clases son homogéneas, no tienen conflictos entre sí, cuando en la realidad lo que vemos es todo lo contrario. Y esto solo hay que ver, por ejemplo, en Brasil, los conflictos que hay actualmente entre las capas altas del Estado y las diversas, digamos, facciones que hay dentro del Estado y cómo hay una lucha también dentro del Estado para controlar políticamente. Y, en último lugar, si invisibilizamos las agencias subalternas dentro de esta conceptualización del Estado, lo que también invisibilizamos son las resistencias. Entonces, y esto es una perspectiva muy Foucaultiana realmente, muy de Michel Foucault, de que las resistencias, al fin y al cabo, dentro de esta conceptualización del Estado como un leviatán, como una máquina insuperable, pues están dadas al fracaso desde este punto de vista. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Se oye bien? ¿Está todo bien? ¿Todo funciona bien? ¿Me dices por aquí? Bueno. Vale. Entonces, lo que planteamos es una propuesta alternativa. Una propuesta que surge de este planteamiento que se ha articulado a través de este nombre de la aproximación estratégico-relacional que viene vinculada al trabajo de estas dos personas, sobre todo. Aunque realmente, bueno, habría que hablar un poquito más sobre sus orígenes y sus fuentes y, bueno. Pero, fundamentalmente, esta propuesta, aparte del trabajo de Nikos Paulanzas, que es ese tipo melenudo de la izquierda, un marxista griego que luego se exilió a Francia y que, bueno, estuvo muy vinculado al movimiento del 68 francés y, bueno, a toda esa izquierda revolucionaria de ese momento. Paulanzas, sobre todo, trabaja el concepto del Estado dentro de la concepción marxista, pero muere muy joven, se suicida muy joven y hay ciertos aspectos que no quedan muy desarrollados. Entonces, ha habido otros autores, sobre todo este que pongo a la derecha, que es Bob Yesop, que es un profesor de la Universidad de Lancaster que recogió toda la tradición de Paulanzas y la articuló dentro de lo que él sí llama la Strategic Relational Approach o aproximación estratégico-relacional. Voy a dar solo los conceptos fundamentales que me van a permitir luego, primero, articular una propuesta alternativa del Estado y, segundo, entender mejor por dónde van los casos de estudio que presento y, digamos, la línea de pensamiento que estamos llevando o de trabajo ahora. Espero que quede más o menos claro y si no, luego podéis preguntar y, bueno, si no, bueno, pues ya veríamos cómo explicarlo mejor. Vale. Desde este punto de vista, lo fundamental es entender el Estado, o sea, digamos, el elemento fundamental es el Estado como relación social. ¿Vale? Paulanzas aquí, de una forma muy interesante, lo que hace es relacionar el Estado con el concepto que maneja Marx del capital y, sobre todo, con la idea del fetichismo de la mercancía. Es decir, Marx en el capital lo que plantea es lo siguiente y es que cuando hablamos del capital, cuando hablamos de las relaciones de producción no podemos desvincular eso de unas relaciones sociales. Del mismo modo que la zapatilla Nike o que el ordenador o la computadora portátil de Apple lo que tiene detrás son relaciones sociales de explotación bajo el sistema capitalista en este caso, que es lo que analiza Marx, pues Paulanzas de forma muy, muy acertada lo que hace es utilizar esta idea para el Estado y el Estado entonces ya no sería una máquina, un leviatán sino una relación social. Es decir, el Estado está constituido por diferentes personas, por diferentes intereses, por diferentes grupos sociales que se articulan en eso que llamamos Estado. Entonces, el Estado, y ya traigo la definición de Nikos Paulanzas, dice que es la condensación específica, la específica condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clases. Entonces, partiendo de esta definición o esta idea del Estado como una relación social, lo que podemos es definir de una forma más amplia y más compleja el Estado, pues, un poco como lo que pongo ahí, que, bueno, lo leo ahora y luego lo desarrollo un poco, porque a lo mejor así comprimido es un poco duro, pero ahora lo iremos desgranando un poquito. Entonces, el Estado sería ese conjunto institucional de relaciones sociales articuladas en torno a uno o varios grupos sociales dominantes para consolidar un proyecto hegemónico y posibilitar la reproducción de las condiciones sociales, relaciones y prácticas que hacen posible la dominación. Es decir, dentro de esta idea del Estado lo que vemos es una serie de características que lo que hacen es complejizar la idea del Estado y, sobre todo, articularla en torno a cuestiones como las relaciones sociales, la economía, las clases sociales, la historia y la reproducción de esa dominación, etcétera. ¿Vale? Entonces, en base a esta, digamos, definición general lo que podemos es extraer diversas categorías y diversos conceptos que nos ayudan o pensamos que nos ayudan a entender cuestiones como la relación del Estado, de la política en general, con respecto a las clases sociales y, en este caso, al campesinado. Ahí hay una serie de categorías que desarrolla sobre todo Bob Yesop en varios de sus últimos libros, pero, bueno, que aquí traigo de forma muy simple para entender o tener las coordenadas desde las cuales articular esta idea alternativa del Estado. Una de las ideas más interesantes y más complejas al mismo tiempo es la idea de la necesidad contingente, que, básicamente, se basa en la idea de que es imposible determinar las formas en que el Estado efectivamente se constituye. Esto es interesante porque, primero, lo que nos lleva es a eliminar o plantear una alternativa a los determinismos, digamos, reduccionistas, a los que, por ejemplo, son muy dados los análisis de tipo instrumentalista o de tipo evolucionista. Es decir, un Estado, si siempre, 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 cuando se articulan las clases sociales se constituye de una manera determinada, pues, ahí, por ejemplo, no se explica por qué dentro de las sociedades capitalistas actuales hay Estados tan diferentes como puede ser el Brasil contemporáneo y la España contemporánea. entonces, esta idea de la necesidad contingente lo que nos permite es, por un lado, articular como problema histórico el Estado. El Estado no surge de la nada sino de un proceso histórico y también nos permite articular de forma mucho más compleja lo político y lo económico. Es decir, que lo que está este Estado y esto es una idea muy marxista que evidentemente pues conceptualizaciones liberales no aceptarían que es, digamos, de alguna manera la relación estrecha que hay entre el modo de producción las relaciones sociales de producción y el Estado. Por otro lado, otro concepto este sí que desarrollado sobre todo por Nikos Paulanzas es la idea de fracciones de clase y el bloque en el poder. Básicamente, lo que viene a decir esto es lo que comentaba antes que en la conceptualización del Estado lo que no podemos es entender que solo hay una clase dominante que no tiene relaciones dialécticas entre ellos y entre ellas y no hay no hay contradicciones que el Estado no se constituye por una clase dominante homogénea sino que también hay divisiones de poder e intereses distintos y esto lo que nos permite es entender el Estado como también una relación dialéctica esto por ejemplo explica porque actualmente en el Estado español hay una pugna dentro de las posiciones más socialdemócratas que puede representar el Partido Socialista y bueno las posiciones digamos de una socialdemocracia avanzada como podía ser la de Podemos más allá de los análisis que podemos hacer sobre las cuestiones concretas lo dijo lo dijo por los colegas de España que se estarán riendo ahora mismo de este análisis lo que es interesante de esta idea es que podemos hacer análisis más complejos sobre esas tensiones que existen en el Estado una idea muy interesante muy interesante es esta del efecto del Estado el efecto de Estado abajo lo que veis es una imagen de una película muy problemática en sí misma que es Underground de Mirkusturika si os acordáis para el que lo haya visto Underground lo que cuenta es la historia de una familia que es encerrada en un sótano durante la Segunda Guerra Mundial y les hace creer que la Segunda Guerra Mundial continuó en el tiempo entonces ellos en ese sótano lo que hacen es producir armas para lo que se supone que otra resistencia la Segunda Guerra Mundial ha terminado pero digamos que los que están fuera del sótano en este caso un familiar suyo lo que quieren es digamos continuar con esa dominación y aprovecharse de esa situación claro aquí la idea es que la familia que está en el sótano piensa que la Segunda Guerra Mundial continúa y eso es lo importante eso es lo que marca su agencia ellos continúan haciendo armas y generando unas relaciones determinadas porque piensa que todavía hay una Segunda Guerra Mundial en marcha bueno esto es una forma muy simplista de llevarlo a esto que se denomina efecto de Estado pero es un poco la misma idea que en los casos históricos a lo largo de la historia es también importante esta idea del Estado como efecto la idea de que las sociedades articulan o la forma que las sociedades articulan la idea del Estado y que tiene un efecto sobre ellas mismas esto es muy interesante por ejemplo para estudiar la Somalia actual en la cual no existe un Estado pero sí que hay efectos de Estado hay relaciones sociales como si hubiera ese Estado esto es lo que nos permite entre otras cosas es la superación de lo político la superación de la separación de lo político y de lo económico otro idea también muy importante es la del proyecto hegemónico en el sentido de darle importancia al análisis de la ideología en el sentido sobre todo de Gramsci de la hegemonía en la cual no voy a entrar ahora porque si no nos llevaría como decimos en España por los cerros de Úbeda y no aterrizaríamos nunca pero es la idea de que la ideología también forma parte de una conceptualización del Estado y sobre todo de la reproducción de las relaciones de dominación esto lo veremos muy bien en el caso de estudio que plantearé ahora sobre los visigodos y luego por otro lado y por último las instituciones en cuanto a prácticas sociales que esto lo que nos permite es superar una idea reduccionista del institucionalismo en la cual el Estado solo son instituciones estas instituciones siempre se articulan de la misma manera sino que desde el planteamiento de la SRA de la Strategic Relational Approach estas instituciones se articulan mediante prácticas sociales y esta es la forma en que conectamos las sociedades campesinas por ejemplo las sociedades locales con respecto a esa idea de lo político y del Estado bueno como os prometí esto iba a ser duro y como os prometí ahora espero que la que la cosa se vaya se vaya relajar un poco entonces lo que voy a hacer ahora con todo esta con todas estas ideas y todos estos conceptos es aterrizarlo un poquito en dos casos de estudio que estoy trabajando ahora mismo o que llevo trabajando un tiempo y ver un poquito de qué manera esta forma alternativa de conceptualizar el Estado en las sociedades precapitalistas pues nos ayuda a entender ciertos procesos históricos ¿no? El primero que quería traer es la cuestión de las necrópolis visigodas que bueno aquí lo que pongo es un poco para que os ubiquéis que no sé hasta qué punto hay un conocimiento sobre el siglo V al VIII en la península ibérica supongo que bastante por la constitución del grupo y tal pero bueno para que tuvierais unas referencias históricas de cómo tradicionalmente se ha ido historizando la entrada la emergencia perdón del Estado visigodo en la península en la península ibérica bueno las necrópolis visigodas o lo que llamamos como necrópolis visigodas son una serie de cementerios que sobre todo se aparecen en el centro de la península ibérica y bueno también es complicado pero que en general se datan sobre todo a muy finales del siglo V sobre todo en el siglo VI y inicios del VII esto sería la idea de las necrópolis visigodas clásicas y que se caracterizan por el uso de ciertos ajuares muy basados en los elementos de adorno personal como son los broches como son las fíbulas y como son las joyas pero sobre todo lo que ha caracterizado estas necrópolis son broches y fíbulas como las que como las que pongo ahí a la derecha tenéis una imagen de cómo es la idealización de estas de estas necrópolis la interpretación clásica que ha habido sobre estas necrópolis sobre estos cementerios es que representan de forma directa la entrada de los visigodos en la península ibérica y que gracias de forma alternativa o de forma contraria lo que lo que se plantea es que cuando encontramos una necrópolis de esta lo que estamos viendo es ese proceso de introducción militar de los visigodos en la península ibérica después de la derrota de la batalla de Bouillé en el 507 como sabéis bueno pues es el momento en el cual los francos derrotan a los visigodos se acaba el anterior estado de Tolosa que era donde se habían articulado los visigodos estos visigodos entran en la península ibérica bueno estas necrópolis representarían ese proceso a través de estos objetos ¿vale? pero claro luego cuando nos ponemos a ver en concreto estas necrópolis lo que observamos son contradicciones un poco con con respecto a esta interpretación general de estas necrópolis por ejemplo cuando nos ponemos a ver a contabilizar el número de tumbas que efectivamente tienen este tipo de ajuar que nos vinculan con los visigodos lo que vemos es que son una minoría absoluta dentro de las necrópolis entonces aquí por ejemplo lo que tengo es una tabla con algunas de las necrópolis digamos visigodas tradicionales más clásicas en el medio el número de tumbas que tienen algún tipo de ajuar en el total de tumbas documentadas y a la derecha el número de tumbas que efectivamente tienen elementos que nos permiten vincular a ciertos personajes con los visigodos como vemos pues los tantos porcientos son muy muy bajos entonces dentro de una interpretación en la cual estas necrópolis son el reflejo de las sociedades visigodas pues ya entramos en una contradicción porque si de cada por ejemplo en Gózquez de 356 tumbas solo 12 tienen esos elementos ¿qué pasa? que solo hay 12 visigodos dentro de la aldea de Gózquez que solo hay unos visigodos que pueden utilizar estos elementos bueno entramos en una serie de cuestiones que bajo mi punto de vista en primer lugar nos llevan a consideraciones erróneas y en segundo lugar que nos digamos desvinculan de lo que puede ser más interesante de estudiar en estos cementerios en los últimos 20 años 20-30 años lo que ha habido es lo que Juan Antonio Quirós llamó una revolución silenciosa que básicamente lo que viene a decir es que en los últimos 30 años se han excavado muchísimos contextos de la alta edad media en la península ibérica que nos han permitido hacer una historia mucho más compleja revolucionaria diría Juan Antonio con respecto a ciertos grupos sociales como es el campesinado alto medieval bueno lo que hemos una de las conclusiones una de las muchas conclusiones que ha habido en todo este proceso es que en las necrópolis tradicionalmente entendidas como visigodas se relacionan con ambientes campesinos es decir y dicho mal y pronto las necrópolis visigodas son fundamentalmente campesinas ¿vale? un ejemplo sería la aldea de Gózquez la aldea de Gózquez es una una aldea excavada en extensión en Madrid que pudo verse de forma bastante completa y este es el plano como veis la aldea se articula en torno a dos barrios quarters que en el centro lo que tienen es la necrópolis entonces la interpretación que se ha visto que se ha que se ha que se ha expuesto es que esta necrópolis lo que estaría es digamos organizando simbólicamente la aldea como veis está en el medio y bueno además si os fijáis la necrópolis también tiene como unos límites muy marcados entonces no solo vemos aldeas cuyas comunidades gestionan los rituales funerarios de forma compleja sino que esta misma necrópolis lo que está es articulando la propia la propia aldea bueno pues esta necrópolis sería si solo hubiéramos visto la necrópolis sería una necrópolis visigoda pero gracias a las excavaciones en extensión lo que sabemos es que está relacionada con un ambiente campesino bueno pues como este ejemplo de Gózquez prácticamente todas las necrópolis tradicionales visigodas se relacionan con ambientes de tipo campesino es decir son cementerios campesinos vale pues la interpretación alternativa en base a toda esta conceptualización del estado que planteé anteriormente es que estos elementos no funcionan como marcadores étnicos de los visigodos sino que son elementos que marcan el poder del estado en primer lugar hay que ver que estos elementos no no encajan dentro de la materialidad dentro de los objetos que encontramos normalmente en las aldeas campesinas que como veis y vuelvo atrás se caracterizan digamos por unos materiales bueno pues típicamente campesinos ¿no? bueno pues estos elementos no encajan son elementos normalmente de metales preciosos con una orfebrería con una técnica muy compleja que lo que nos remite es a centros de producción extralocales muy lejos de estos ambientes campesinos esto por un lado y luego por otro lo que nos vincula es con una forma muy concreta de entender la 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 ideología ¿no? de estos estados germánicos estos elementos no cabe duda y esto no tengo ninguna duda de que remiten de alguna manera a una conceptualización de lo germánico de forma amplia ahora bien lo que no marcan es una inicidad concreta del individuo sino una relación social con respecto a un poder que en este caso sería la monarquía visigoda que se está constituyendo en estos momentos entonces la interpretación que hacemos sobre estos elementos es que dentro de las sociedades campesinas de la etapa edad media funcionan como unos elementos que permiten a ciertos personajes dentro de estas aldeas campesinas articularse dentro de esa concepción del estado de ese proyecto hegemónico para esto nos sirve por ejemplo el concepto de proyecto hegemónico ideológicamente estas personas se vinculan a una forma de entender el poder que tiene que ver con la monarquía visigoda bueno lo que planteamos o lo que planteo es que en el momento en que la monarquía visigoda se constituye y emerge como un estado histórico utiliza este tipo de elementos para introducir sus formas de dominación dentro de estas aldeas campesinas del siglo VI después de Cristo introduce además estos elementos en los rituales funerarios que en las sociedades precapitalistas de tipo campesino y de tipo agrario son momentos digamos de una especial de la importancia social entonces es en estos momentos de exposición social en los cuales estos objetos tienen un sentido no tanto étnico sino político y esto es un poco la interpretación que estamos trabajando ahora mismo de este tipo de objetos arqueológicos vale el segundo caso de estudio es algo que un proyecto en el cual Eduardo también ha podido participar que tiene que ver con la guerrilla antifranquista y el fin de las sociedades campesinas tradicionales en el noroeste de la península ibérica ahora tenemos que hacer un salto en el tiempo a la primera mitad del siglo XX a la guerra civil española que se desarrolló entre el 36 y el 39 después de esta guerra civil y ya durante la guerra civil fue muy importante en España la articulación de guerrillas de guerrillas de tipo político y una de ellas pues es la que estamos estudiando arqueológicamente en una zona de Galicia que se bueno que está ubicada en una aldea en un pueblo que se llama Casallo que es un poco lo que tenéis abajo a la derecha un poco para que tengáis la imagen del paisaje bueno la idea o la hipótesis de partida de este proyecto de este caso de estudio es la idea de que en el caso de las sociedades del noroeste de la península ibérica el fin de las sociedades campesinas tradicionales con toda la problemática que tiene este término tradicional que considero que no es fácil de utilizar pero bueno por dar una idea general tienen su momento final en este momento es decir que la guerrilla antifranquista sería de alguna manera la respuesta de las sociedades campesinas ante la imposición de la modernidad en este caso a través del estado fascista que surge después de la guerra civil con el franquismo ahí a la derecha os pongo un libro que lo que viene es a decir precisamente esta idea que en el caso de la península ibérica en algunos de las guerrillas que se dan después de la guerra civil la importancia que tiene el componente campesino dentro de estas guerrillas bueno pues nosotros lo que queremos es ver un poco arqueológicamente cómo estudiar este proceso de imposición de la modernidad a través de la figura del estado y de la relación que estas sociedades campesinas tienen con el estado franquista para eso lo que estamos estudiando son bueno poco por darle un toque literario pues la historia de dos ciudades de Charles Dickens que aquí bajan o se materializan en dos ciudades la ciudad de la selva que es como llamaron la guerrilla antifranquista a sus campamentos en este momento histórico entre finales de los años 30 y principios de los años 40 y lo que se llama la ciudad de los alemanes que es una mina de extracción de un mineral que se llama Wolframio que si no conocéis ahora hablaré brevemente sobre él bueno pues estos dos digamos yacimientos arqueológicos son los que estamos estudiando a la hora de entender cómo estas sociedades campesinas resisten y también de alguna manera se adaptan a este proceso de imposición de la modernidad lo que tenéis ahí si estáis viendo es un mapa de los campamentos de la guerrilla antifranquista que hemos documentado hasta el momento pero bueno son bastantes lo que quiero decir aquí que sería muy complejo llevaría algo de tiempo es que esta guerrilla de clara extracción campesina fue especialmente desarrollada y fue muy organizativamente muy compleja de tal manera que representó realmente un problema para el estado franquista que tuvo que volcar aquí bastante bastante represión y bastante violencia para acabar con la guerrilla que efectivamente acaba finalmente en 1946 con ella bueno para que tengáis un poco la idea de lo que estamos haciendo eso sería digamos el tipo de estructuras que estamos excavando y bueno abajo a la derecha lo que tenéis es uno de los poquitos documentos que nos hablan de este conjunto de campamentos como ciudad de la selva bueno lo que hemos hecho básicamente ha sido excavar varias de estos campamentos varias de estas estructuras y lo que nos ha permitido es obtener muchísima información sobre la vida cotidiana de la guerrilla sobre sus formas de organización etcétera pero aquí lo interesante lo que quiero traer un poco a colación es cómo arqueológicamente en este caso podemos entender las formas que tenían las sociedades campesinas en este caso de finales de la modernidad o inicios del capitalismo para organizar su resistencia uno de los elementos más interesantes que hemos encontrado en los campamentos que hemos visitado que hemos documentado es que siempre se vinculan elementos naturales elementos naturales destacados que les permitían a los guerrilleros de alguna manera domesticar el paisaje y también comunicarse con la gente claro aquí también es interesante tener en cuenta el propio nombre de estos campamentos la ciudad de la selva que es la ciudad lo organizado dentro de la selva que sería lo desorganizado lo que hay que organizar entonces ya ese propio nombre y cómo se constituyen los campamentos lo que nos hablan es de un conocimiento local muy denso para que estas guerrillas para que esta guerrilla pudiera organizarse entonces lo que interpretamos de aquí es que precisamente por la incorporación de todas estas de todos estos campesinos locales y territoriales en la guerrilla es lo que posibilitó una resistencia más eficaz a través del conocimiento local del terreno cosa que evidentemente el estado no tenía otro elemento muy muy interesante que hemos podido detectar es cómo hay un trasvase de información no sólo del paisaje sino también de las tecnologías de estas sociedades campesinas y lo que hemos visto es que hay un traslado de la arquitectura tradicional desde las aldeas donde vivían estos guerrilleros y los campamentos de la guerrilla y de esta manera lo que les permitió es una es una adaptación y una resistencia muchísimo más eficaz a través de ese conocimiento local extraído a partir del conocimiento tradicional de las de las sociedades campesinas este es algunos de los o sea lo que tenemos arriba a la izquierda es un es un mapa de distribución de todos los objetos que encontramos en lo que interpretamos como un almacén y uno de ellos muy muy interesante es todos los huesos que hay de animales que hemos podido estudiar y lo que nos ha llevado a concluir es que para la supervivencia de la guerrilla otro de los elementos fundamentales fue la comunicación con los pueblos de alrededor que eran los que les suministraban de animales para continuar la la lucha guerrillera lo que vemos continuamente entonces es primero la extracción guerrillera campesina de esta guerrilla y luego su articulación muy estrecha con las sociedades campesinas tradicionales que era lo que le permitió una resistencia más eficaz contra el franquismo y otro elemento muy interesante que hemos visto es como en este caso la guerra civil y la lucha guerrillera fue uno de los elementos que permitió la entrada de ciertos elementos de la modernización y de la industrialización en sociedades campesinas abajo a la izquierda por dar solo una referencia lo que tenemos son pastas de dientes que no sé muy bien como crema de dientes y botes de cremas de manos vale esto a pesar de que ya en los años 30 o 40 de del siglo XX ya se comercializaban en la península ibérica estos elementos en el mundo rural no entran hasta mucho más tarde y en el caso de de este caso de estudio es gracias o bueno a consecuencia de o por la guerrilla que ciertos elementos o de la lucha guerrillera que ciertos elementos como los elementos de higiene digamos modernos penetran dentro de estas sociedades y esto bueno pues también es muy muy interesante para entender cómo las sociedades campesinas reciben y adaptan estos este tipo de elementos que vincularíamos a los procesos de modernización esto con respecto a lo que es la resistencia campesina contra el franquismo contra el estado franquista que por un lado lo que intentaba era no solo imponer o digamos reprimir esta resistencia sino por otro lado imponer una forma de entender las estructuras agrarias del momento que esto es lo que pensamos que era contra lo que luchaba realmente las sociedades campesinas de este momento no solo pero también contra el estado fascista franquista sino contra una forma de entender las estructuras agrarias paralelamente a estos momentos de resistencia lo que vemos también es un proceso de cómo se van introduciendo las relaciones de producción capitalistas en estas sociedades y para esto pues tenemos algunos yacimientos excepcionales como es esta mina de Wolfram el Wolfram para el que no lo conozca es un mineral que fue muy utilizado durante la segunda guerra mundial para fortalecer las armas y los tanques y precisamente en esta zona que estamos estudiando es una de las zonas de mayor concentración de Wolfram del mundo y aquí instauraron entre otras minas pues esta que estaba gestionada por los nazis durante el periodo de la segunda guerra mundial bueno lo interesante o lo que quiero destacar aquí es como en este caso la mina de Wolfram de Valborrad lo que introdujo fue la modernidad capitalista en el sentido de desarticular fue digamos el elemento que materializaba que simbolizaba esa desarticulación de las relaciones sociales campesinas tradicionales e introducía pues los elementos que consideraríamos hoy día de la modernidad dos cosas breves y ya voy cerrando una de ellas sería la comparación de las estructuras de habitación las estructuras domésticas de los trabajadores de esta mina con respecto a no sólo las aldeas en las que ellos y ellas vivían sino también con respecto a otras minas y lo que observamos aquí son patrones que asociaríamos directamente con la modernidad como simetría como estructuras muy bien delimitadas muy bien pensadas y que estaban digamos reflejando esa idea moderna de las relaciones sociales de producción de tipo capitalista y por otro lado y esto es muy interesante por ejemplo para volver a aplicar el concepto de proyecto hegemónico y de hegemonía como en estas sociedades campesinas tradicionales fue el franquismo el que realmente impuso las relaciones capitalistas entre otras el salario la primera vez que muchos de los trabajadores y muchas de las trabajadoras cobraban un salario en esta zona fue precisamente en esta mina de Wolfram y esto también lo podemos estudiar arqueológicamente arriba a la izquierda tenéis el espacio donde los trabajadores de la mina tenían que cobrar el salario y lo que tenían que hacer era también performarlo con su cuerpo y tenían que hacer líneas de personas con un número abajo en la foto abajo a la izquierda que es donde está la vivienda del jefe técnico de la mina y donde los trabajadores y trabajadoras cobraban su salario y ellos lo que tenían tenían un número se decía su número y cobraban el salario es decir que aquí lo que tenemos es la representación material de toda esta imposición de relaciones que estas sociedades no tenían ni idea hasta este momento porque evidentemente el concepto de salario no tenía cabida en las relaciones sociales tradicionales que manejaban en este entorno de Casallo hasta la introducción de estas minas y además esto también se ve muy bien como podemos estudiar muy bien a través de este caso de estudio la digamos asunción lo que diría Gramsci la de estas relaciones de dominación lo que hemos hecho son muchísimas entrevistas a gente que trabajó en esta mina sí que es verdad que no durante el periodo de los nazis pero más tarde y lo que vemos es continuamente una idea que es que estos trabajadores y trabajadoras la mejor época de su vida fue durante este periodo en el que trabajaron en la mina y lo que es interesante es constatar que a pesar de vivir relaciones de explotación y de dominación muy fuertes ellos asumen de forma hegemónica volvería a decir Gramsci estas relaciones de dominación porque ellos entendían que era un progreso con respecto a las relaciones tradicionales campesinas que el estado franquista bien se encargó de desarticular y de condenar como algo del pasado y que tenía que ser superado a través por ejemplo de cuestiones como el salario bueno creo que ha sido muchísimo entonces voy a ir cerrando aquí con una serie de preguntas pero antes lo que quería era traer también simbólicamente y también un consejo fílmico de una película que sería Leviatán de Andrei Tchagintsev bueno en fin mi ruso es como mi portugués casi que es una película que creo que simboliza muy bien lo que hemos lo que he querido transmitir con respecto a la idea del estado que es esta idea de la fluidez de las relaciones que establecen las sociedades locales campesinas con respecto al estado esta película trata sobre una persona que va a perder su casa y que intenta utilizar todos los medios que tiene a su alcance como es el derecho como es la policía etcétera que son las herramientas del estado pero que al final se vuelven en su contra y al final acaban destruyendo su casa y lo que queda pues es este esqueleto de ballenas simbolizando pues ese vacío de las relaciones y de este estado como Leviatán y un poco para plantear las preguntas pues bueno por lo que veis ahí por no enrollarme más si es útil esto si consideráis que es útil esta idea del estado si es útil para comprender de forma compleja el campesinado y hay una pregunta que sí que quería plantear y a ver si me dais alguna respuesta o alguna idea que es por donde va mi pensamiento un poco ahora que es la idea de si existe el campesinado sin el estado que esto es interesante plantear por ejemplo para entender para pensar si en sociedades como la romana que de tipo imperialista en la cual había más esclavo había una una sociedad esclavista más fuerte el campesinado como sujeto podía existir y nos es útil para entender este tipo de sociedades y bueno aquí lo dejo que ya he hablado muchísimo y muchísimas gracias por aguantar y por los problemas técnicos que ha habido no no Gracias por ver el video.